¿Cómo están todos? Bienvenidos otra vez. Hoy voy a contarte una historia de un hombre que vivía en una playa. ¿Una playa? Sí, claro. Mira, este hombre vivía en la playa. ¿En cuál? En la de Tampico. Muy bien. Bueno, entonces, este hombre que estaba ahí, pues muy feliz porque le gustaba estar en la playa, un día decidió crearse una casita. ¡Oh, qué lindo! Qué padre, ¿no? Bueno, entonces este señor comenzó a juntar todo el material de su casa y fue y la construyó en la mera orilla, así, de la playa. ¿Del mar? Sí, dijo, aquí nada más me salgo y me aviento un chapuzón. ¿Y no le daba miedo a una ola grande? ¿O los tiburones? O los tiburones. Ay, a mí me daría miedo. A mí también. Bueno, pero resulta. ¿Qué? Que un día. Ajá. Él ya había construido su casa. Ajá. Y él estaba dentro de la casa. Ah. Costado, dormido. Ajá. Y que empieza una tormenta en el mar. ¡Qué miedo! El aire, ya sabes. Entonces, comenzó a azotarse el agua así, las olas se levantaban. Ah. Y ¡pum! Que le pega a la casa. No me digas eso. Sí. ¿Y luego? Le pegó a la casa. ¿Y qué crees que le hizo? ¿Qué le hizo? Pues el agua es tan fuerte y la casa estaba construida ahí en la orilla sobre la arena. ¿Qué? Que tiró la casa. ¡Ah! Y el hombre estaba adentro. ¿Cómo ves? ¡Ah! ¡Qué terrible! Pobre hombre, perdió su casa. ¡Sí! Todo, todo lo perdió. Ahora te voy a contar otra historia. A ver. Había un hombre. Sí. Que fue. Sí. Y le gustaba mucho la playa también. ¡Ah! ¡Qué padrecito! Y él dijo, bueno, yo también me voy a hacer una casita. Pero... ¿Y él no tenía miedo? No, a él no le daba miedo. ¡Ah! ¡Qué bueno! Pero este hombre... Ajá. Te voy a hacer... Te voy a... Sí. Él tomó todo el material. Ajá. Y fue y construyó... Había unas rocas bien grandotas allá, bien padres. Ah, sí, las he visto. Sí, sí, claro. Las he visto con las orillas como así bien grandotas. Muy altas. Bueno, mucha gente de ahí se avienta. Clavado. Clavado, sí. Bueno, este hombre ahí no se echó clavado, se construyó su casa. ¡Oh! Entonces, su casa pues estaba bien grandota y bien bonita. Y un día... ¿Qué? Él estaba dormido ahí dentro de su casa. ¡Ah! El mismo día que el otro hombre perdió su casa. ¡Ah! De fuera de la tormenta. Sí, claro que sí. Cuando el agua comenzó a moverse, comenzó y azotó sobre las rocas gigantes. ¡Ay, oh! ¿Y qué crees que le pasó a la casa? No sé. Me da miedo pensar. Pues nada. ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? No. ¿Por qué? ¿Por qué crees? No, eh... No lo sé. Cuéntame. Porque estaba construida sobre la roca gigante. ¡Ah! ¡Oh, sí es cierto! ¿Y dónde estaba construida la otra casa? En la arena. ¿En la arena? ¿Y la otra...? En la roca. ¿Crees que haya diferencias? Sí, ahora entiendo la diferencia. Eh... La tormenta vino, el aire vino y la casa que estaba construida sobre la arena... ¡Ah! Cayó. Se cayó. Se perdió. Sí, todo. Lo siento mucho por el hombre. Pero la casa que estaba sobre la roca... Se mantuvo. Y ahí estuvo firme la casa y no se cayó. No, no, no. Y el hombre pudo disfrutar a pesar de que tuvo el problema de la tormenta, ¿no? Sí, eso estuvo muy bien. Entonces... ¿Sabes? Bueno, a ver. Pues, no sé. Tú dime. Bueno. Pues es que esta historia... ¿Sabes por qué te la cuento? No. Cuéntame. Porque tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra vida. Todos los días tomamos muchas decisiones. Sí. Tenemos... Mira, si nosotros decidimos tomar todas nuestras decisiones sobre la arena... O sea, ¿qué quieres...? ¿Qué significa eso? ¿Qué crees...? ¿Tú qué significa? Ah... O sea, sin pensarlo bien. Sin pensarlo bien. Ajá. Sin tener un fundamento fuerte, como lo sería la roca... Ajá. Todas nuestras decisiones y todo lo que hagamos se puede venir abajo cuando vengan problemas como la tormenta. O sea, que yo en mi corazón tengo que ser fuerte como una roca... Una roca. Exacto. Ah... Pero... ¿Sabes qué? ¿Qué? Te voy a decir un dato muy importante. A ver... Nosotros, nuestra vida, debemos de construirla sobre otra roca. ¿Sabes cuál es nuestra roca? Ah... ¡No! A ver, dímelo. Pues, Dios. ¡Ah! ¡Claro! Entonces, ya entendí. ¿Ya? Sí, claro. Dios mismo es nuestra roca. Y si nosotros no juntamos nuestra vida o nuestra casa sobre la roca... Pues, caemos. Se va a venir abajo y... ¡Adiós! Claro. Entonces, es como cuando ya sé que Jesús está en mi corazón y me hace fuerte. Claro que sí. ¡Ay! ¡Qué bonita historia! ¿Te gustó? ¡Claro! Ahora ya sabe cómo voy a tomar mejores decisiones. ¡Claro! Y, bueno, pues, espero que nuestros amiguitos también la hayan entendido y lo hayan comprendido. ¿Verdad? Y que lo piensen bien en siempre tomar las mejores decisiones y siempre pensando en Dios. Muy bien. Claro que sí. ¿Me parece bien? Bueno, pues, hasta aquí la historia. Nos vemos. Nos vemos en el próximo programa. Y, bueno, Lulu, espero que podamos vernos ya más pronto. ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!